Muy bien, muy bien. Bueno, yo les voy a compartir otra parte que también es muy, muy, muy importante para desarrollar este negocio. Me acaba claro que todas las franquicias tienen un proveedor y tienen un sistema. Y que nuestro negocio no es de productos, nuestro negocio es de personas, es de formar personas, de formar empresarios y de formar líderes. Quien no forma líderes creo que no está haciendo crecer su empresa. Pero para eso, no solamente compramos algo ya, tenemos que educarnos. Así como los demás chicos a todos nos enseñaron a hablar, a comportarnos, a vestirnos. Pues ahora, ¿qué creen? Como en la escuela nos enseñaron a ser ingenieros industriales, licenciados, nutriólogos. ¿Quién nos enseñó a ser empresarios? Nadie, ¿verdad? Entonces, esto nos va a enseñar a ser empresarios. El sistema de educación que tenemos aquí es el que nos da las herramientas para poder lograr todos los sueños o todas las metas que nosotros tengamos. Yo no sé quiénes sean los nuevos, si ya tengan una meta, si esa meta o ese sueño ya tenga fecha, si ya tengan las estrategias, si realmente estén comprometidos con lo que están diciendo que quieren. Pero si les digo algo, tenemos que leer esto y tenemos que comprenderlo y tenemos que creerlo. Porque el compromiso no es con tu patrocinador, tampoco es con Sergio, tampoco es con Megajed. El compromiso más importante creo que es con lo mismo. Podemos decir que queremos muchas cosas, pero si no le ponemos la acción, si no le ponemos el entusiasmo, ¿realmente lo estás queriendo? ¿Sí? Y esa es la parte donde no estás seguro. ¿Sale? De repente piensas, el sistema entra ante ti, tienes todas las herramientas, pero si no lo estudias, si no lo ocupas, empieza la inestabilidad. Y ahí es donde la competencia, si se le puede decir competencia a las demás empresas, llegan y tu prospecto y tu amigo y tu familia y la persona que más amabas, que jurabas que con él se te siente mate, se lo llevan. ¿Sí? Se lo llevan porque ¿qué crees? Ellos llegan con un entusiasmo así increíble y llegan y le explican, saben cómo cerrar y en cinco minutos lo filman. Y tú llevas dos o tres o cuatro semanas dándole un seguimiento y dándole un montón de información, pero sin hacer efectivo asicial. ¿Sí? Y lo peor del caso es que a veces estas otras empresas o estas otras competencias ni siquiera tienen un sistema tan poderoso como el que tenemos nosotros. ¿Sí? Nuestro sistema de duplicación en línea es el sistema que mejor paga a nivel en México y Centroamérica. ¿Cómo es posible que alguna empresa que llegue a venderte cualquier cosa te quita el prospecto? ¿Sí? ¿Sabes por qué te lo quita? Porque a veces llegamos a querer vender algo y ni siquiera estamos convencidos de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Queremos llegar a ser, a conseguir alguien que quiera invertir en una franquicia y ni siquiera tenemos la inversión de nuestra franquicia. Y les voy a poner un ejemplo. Muchos dicen, bueno, si mi gente este mes compra, yo enviarlo. ¿Y qué creen? El otro mes va a aparecer cheque, porque si no es. ¿No? Pero en todos lados hacemos lo mismo. Digo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con la comisión de electricidad. O sea, ¿quién dice, a ver, el próximo bimestre voy a ver tres horas aquí en la tele y voy a tener el refri? No. O sea, pagas lo que ya consumiste para poner, para tener, de hecho, los otros dos meses de servicio. Y si no, te lo cortan. Entonces, ¿por qué es una franquicia que te da crecimiento personal, que te da crecimiento familiar, que te da crecimiento económico, que te da crecimiento espiritual? ¿Por qué no inviertes? ¿Sí? ¿Por qué mejor me sigues pagar algo, que tal vez ocupes y tal vez no, y no inviertes en ti? ¿Sí? Hay gente que yo he visto que tiene cinco, seis, siete meses en el proyecto y que no conoce su sistema. Y que no conoce la competencia. Y entonces, cuando vuelve a llegar alguien y dice, no, mira, es que aquí no tienes... O sea, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que tienes que vender cinco mil quinientos? ¿Qué no ves la crisis? O sea, aquí nomás con que vendas trescientos en ocho meses, te damos tu dieta. Y no, o sea, haga los números. Es imposible que con un consumo de trescientos pesos puedas lograr una estabilidad económica como la que ya déjenme ser. Tenemos que tener bien claras las metas, porque solo estableciendo metas vamos a saber si avanzamos o nos estamos quedando. Quiero presentar una breve introducción del sistema en que consiste... Pues la primera parte de la que consiste es en nuestra creencia, en nuestra fe de que podamos lograrlo. Y bueno, después vienen muchas herramientas más. Vienen entrenamientos como este, vienen audios semanales, vienen libros de educación empresarial, de educación financiera, viene conocimiento de producto. Y bueno, viene en esta agenda, vienen diez pasos básicos que tienes que seguir al pie de la letra para poder lograr lo que quieres. Ya decíamos que hay que tener un sueño, pero ese sueño tiene que tener una fecha, se lo vuelvo a recalcar. Si no tienes la fecha, pues es una pura y mera ilusión de que a lo mejor ya lo tienes. Tienes que comprometerte contigo mismo y ese compromiso solamente se logra conociendo por completo en dónde estás. Que estás en un negocio de líderes, que estás en una red de mercadeo, cuáles son las ventajas de que estés en una red de mercadeo, quiénes son las personas a las que le sirve una red de mercadeo, la clorofila que todos conocemos, bueno, pues esa te limpia el intestino y ya, ¿no? Pero todo este sistema de educación lo que nos está limpiando es la cabeza. Nos están limpiando en la cabeza de todos los tabúes que tenemos, de que no se puede, de que no se puede, de que no se puede, de que no se puede decir. Y si me dice que no, híjole, ¿qué van a pensar que soy un ingeniero y ando vendiendo clorofila? No, 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 no. Estamos vendiendo sistemas, estamos vendiendo sistemas a nivel de cada persona. Cada quien tiene una diferente necesidad y a veces nosotros, por querer hacer crecer el cheque, pues queremos que pasa la franquicia, ¿verdad? Y no nos detenemos un momento a escuchar la necesidad real de la gente. Todas esas empresas que están allá afuera, algunas son especialmente para mujeres, algunas son mixtas, pero ¿saben qué hacen? Apapachan tanto, tanto, tanto a sus socios, que aunque no les paguen bien, ellos no se quitan la tallera. Hay negocios que tienen que emplear 15 mil o 20 mil pesos al mes, afuera, ¿no? Y veíamos el ejemplo ayer, ¿no? Les regalan unos aletos de 40 pesos. Pero están felices. Y cuando dices, mira, aquí puedes vender menos y hazme así, vas a ganar más, no les entra. ¿Por qué? Porque los tienen tan apapachados, los tienen tan asustiasmados, los hacen sentir tan, tan especiales, que no se quieren salir de ahí. Mucha gente ha experimentado el cuadrante de empleo y a veces no se sale de ahí por miedo. Nada más por eso. Porque, bueno, los resultados y el sistema está disponible para todos y es igualito para todos. Nada más que cada quien tiene la decisión en sus manos. Muchas veces pecas conforme con lo que están haciendo tus líderes y dices, bueno, mira, si eres de las personas que no va a dar un seguimiento, que no va a leer un libro, que va a esperar que la red se forme sola, pues mira, seguramente va a pasar un año y vas a seguir rascándote la panza y no va a pasar nada, o sea, tu membresía está, tu número de socio va a estar, pero ¿qué crees? No se gastó un año de tu negocio, se te fue un año de tu vida, se te fue un año de conocer mucha gente, se te fue un año de crecimiento personal, se te fue un año de entrenamientos, no sé cuántos libros días al mes, pero... me encanta claro que después de dos entrenamientos como estos al año, de muchas sesiones semanales, de dar el plan una vez al día, de escuchar muchos audios, de ver los libros, en un año y una de las mismas personas. Estoy seguro que después de conocer este sistema que es duplicación lineal, en donde lo que habla es precisamente duplicarte. ¿Qué quieres duplicar con ti? ¿Quieres duplicar el liderazgo? ¿Quieres duplicar el entusiasmo? ¿Quieres duplicar el trabajo? ¿O quieres duplicar la roja? ¿Quieres duplicar mediunidad en tu red? ¿Quieres duplicar inasistencia a las sesiones de negocios? ¿Quieres duplicar la no calificación? ¿O quieres duplicar la asistencia, la participación, las ganas, la creatividad? ¿Qué quieres duplicar? Porque de lo que duplicas depende de tu cheque. Realmente de eso depende. Y muchas veces nosotros decimos que hacemos las cosas y que estamos leyendo y que estamos asistiendo. Pero sabes que hay una parte que quizás todavía la gente no te vea tan convencido. Y eso es lo que estás duplicando. Si no te vea el firme de tu creencia, si no ves nuestros resultados, pues ¿cómo te van a creer? Lo comentaba con un amigo, decía, es que mi mujer ya le dije, ya le dije, ¿y no me creen? Y le dije así, güey, ¿y cómo quieres que te crea si no tienes un cheque de dos y de dos pesos? ¿Sí? ¿Cómo muestras un resultado? ¿Cómo le dices a alguien que hagan las cosas si tú no las has hecho? ¿Cómo le dices a alguien que hagan las cosas si tú no las has hecho? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, crecimiento de nuestro propio propio, de nuestra santilla. Y básicamente ya lo decíamos. Son audios de personas que tienen que ir filmados. Que no nos gustan disfrutando, señor Melo. Está el audios de un muchachado amigo del vídeo, Sergio, Francisco Hernando. Una teoría de control de la panquicia. ¿Por qué haces la red? Para ti que está pasando. Es básico. Para ti que está pasando. Y si no, 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 no. Y ahora si quiere reina. Tienes que crecerlo. ¡Oh, Lucía! ¿Por qué hay un gusto del bienestar? ¿Por qué es importante sentirnos bien? ¿Por qué es importante sentirnos bien? Bueno, pero no, 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 no. Ya te decía amor, ¿no? Ocribe tu sueño. Comprometete. Establece metas. Dale seguimiento. Consume tu producto. Tomándole tu sistema. Como nuestra guía. eso nos da el éxito en nuestra provincia